I'm going to speak at Benji. Hola amigos, les habla Joseph Valdés desde Corpus Christi, Texas, y aquí platicando con mi amiga, o Grammy Award winner, Selena Quintanilla. Y pues no todos pueden decir que... I'm sorry, I'm sorry. Hola mis amigos, les habla Joseph Valdés desde Corpus Christi, Texas. Abrí mis boutiques, el primer boutique aquí en Corpus Christi, y el segundo en San Antonio. Y pues, eso aparte de la música es algo que me encanta, porque siento que era muy necesario hacer algo aparte y afuera de la música, para ver si yo estaba un poquito inteligente. Hemos trabajado 14 años con el grupo, y después de esperar y trabajar bien duro por muchos años, es muy bonito y muy especial de ver el público, después de tantos años apoyando la música. Tiempo de anunciar las nominaciones, ¿no? Y luego yo estaba como nerviosa, tenía palomitas en mi estómago. Yo estaba tan nerviosa, y luego anunciaron mi nombre, y todos nos levantamos y gritamos. Porque, pues, ninguno le esperé. De veras, yo estaba tan sorprendida, y hasta hoy me siento como, ¡ah! No puedo creerlo. Me puso tan emocionada. Es algo muy bonito. No puedo explicar en palabras. Una idea muy, muy raro, porque ni conocía a los Barrio Boys, y ellos tampoco a mí. Pero esa fue la idea de la compañía, juntar a nosotros, porque el grupo de los Barrio Boys son muy fuertes en Puerto Rico, y la música de nosotros no sonaba en Puerto Rico. Y, pues, la música de nosotros estaba sonando ya en México, en la República Mexicana, y la música de ellos no estaba sonando en la República Mexicana. Era una cosa mutua. Suzette Quintanilla. Mi mejor amiga. Abraham Quintanilla. Pues, alguien muy especial en mi vida, mi hermano, por siempre. Pete Astudillo. Un hombre muy especial, muy inteligente. Chris Bettes. One word. El amor de mi vida. Y estamos aquí en el edificio nuevo de Selena, y está muy bonito. Te quiero hacer una pregunta ya para finalizar la entrevista. Si nos permites, nos enseñas. Sí, por 10 dólares cada persona. 10 dólares. Estoy bromeando. Te dije mal. 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 Gracias por ver el video.